Uniforme Vámonos Que el rico te acercan Que vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para ti, la vida no tiene sentido Si te vas Vámonos 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 Camila, vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño peor Yo me enseñé En que tu reclamas fingí a morir Que te entiendes solo, nosotros somos De los pedras de tu peor Yo comprendo que te entiendes solo, nosotros somos y el amor de tu bebo de tu bebo el signo va a estar pa' tu no entenderá donde tu amor te entra a la mujer y el amor de tu bebo 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 Música Que tengo que hacer cuando vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas, haz, haz Que tengo que hacer cuando vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas, haz, haz Música Ahí por si acaso después de eso le queremos dar arriba Sal a eso